Híjole, ven a te quedan a este cantón, me voy a ir de la fregada. Me va a pasar como le pasaba a la chavita del cuento, que mi madrinita casi la me juntaba. Tienes que lavar los pisos de toda la casa, lavar todas las paredes. Lava mi ropa, plancha mi ropa, cose mi ropa, guarda mi ropa. De ahora en adelante tendrás que hacer todo mi trabajo, ¿entendido? ¡Vas a ser nuestra esclava! Vas que no le busquen, porque me las descuento a las tres. Un cestas.